Buenas, buenas mis bebés, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Dormí, descansé profundamente. Qué beba pasadera, Alonso. Ay, no me deja ni ver, estoy tranquila. Ay, toda hora tiene que vivir aquí metido conmigo. O sea, el amor en pasta del primis. Ay, no. Por aquí estoy eligiendo la ropa que me voy a poner el día de hoy. Tengo muchas cosas por hacer. Pues bueno, pasaba a saludarlos. Ya me maquillé, ya me trepé. Estoy esperando una llamada el día de hoy. ¿Será que me llamo, Nairita? No, a mí. No, no me manda el mensaje. No. Me pondré mi ropita. Ay. Sí, me voy a atrapar el día de hoy. Me voy para una reunión que tampoco me va a dejar hablar. Estoy hablando con mi gente bonita. Voy para una reunión muy importante. Ya me voy a arreglar porque hoy comienza amor y amistad. ¿Tiene un regalo para mí? Yo. Ay, no. Que las consientan mucho, que las amen mucho, que les manden muchas flores, que les manden muchos regalos, que las valoren con un amor muy lindo, con una amistad muy remunerada. Mejor dicho, que tengan el mejor fin de semana. El mío ya comenzó hoy. Ay, mi José, ¿cómo me estaba acosando? Y veo esto como se me va a ver espectacular. Espec, espec, espec. Que se tengan como ir para la calle. Ahora, no, ya no decíles ya por qué se pone eso. Todas las cosas tienen que estar en su lugar, en su lugar, para que no le duermen a uno bien divina los jeans, todo. ¡Nos fuimos! Bueno, ya, chao, pues, hay balanza. Vamos a matar. ¡Chau! 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 No echan critas porque qué calor, ¿sí es? Y apenas para el clima de la ciudad de Medellín el día de hoy, ya estoy lista, una pintita así casualita Vean, vamos a hacer una de chévere, me voy a jugar y con mi niña porque tengo el cumpleaños de un amiguito de Jacob Así que más tardecito nos vemos, los amo mucho, gracias por acompañarme en este momento, Jairo Lanzo, chao ¡Buenas, buenas! ¿Cómo amanecieron hoy? Hoy es un día muy especial, sí señores, la tía Tita y el tío Sergio nos invitaron a comer frijoles Acá estamos esperando todos Por allá, todos, todos esperando, esperando Hoy es la engordición donde Tita Estos días son tan esperados para mí, los necesitaban ¿En las que aguacate? Ay, qué es el alma, alma No, 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 no Es original Pero soltada Pero así la tengo cocinando ¿Cómo? El hogar, las frígoles ¿Cómo estás tan refinado? ¿En serio? No, como si no... No, como si no... No, como si no... No, frígoles o en el arco No, frígoles o en el arroz, en el arroz, en el arroz ¿Qué hace con ese cuchillo? No, frígoles, 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 frígoles No, frígoles, frígoles, frígoles No, frígoles, frígoles, frígoles ¿Panano? ¿Quieres panano? ¡Claro! ¡Claro, siempre! Siempre queremos panano ¿Dónde compraste ese aguacate, Sergio? No, para todo el finca ¿Dónde tenés finca? En la minorista En la minorista Ya le echamos de haber puestado de maduro Ya le echamos de haber puestado de maduro ¿Cuánto hace que no venían los comensales de nosotros? No, 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 mentira No quiero más Vamos a comer esa medio bobadita ¿Qué? ¿Cómo haces tú para que la carne te quede de esa manera? ¿Quién te dice eso? Una amiguita mía ¿La carne molida? Sí, ¿cómo la haces tú? Yo la pongo de... Primero hay que comprarla ¿Y cómo se llama la carne que compran? Primero, tabla, tabla Listo, tabla, ajá Se la aparta un pedacito Sí Sí La he hecho en agüita Acaba medio de hervir en agüita En agüita con aliñitos Sí He hecho cominos He hecho ajito pero en polvito Ajá Se ha hecho... ¿Qué sale? No, de lo que te... Orégano Pero ese que viene ya pues es como en polvito En polvito Le he hecho la salecita y normal Bueno, ajá Y la pone a cocinar un ratito Se le quede ahí un poquitico de agua hasta que se seque Ok, ajá Hasta que se seque Ya cuando vea que está secando Le he hecho un trincito de aceite y ya La deja que... La dejo que se... Enfríe Enfríe un poquitico Que se enfríe un poquitico Y ya después la pone en la picadora En la picadora de vaso antico Hasta que quede como bien el polvito Jacob ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es el chichisio! Jacob, muéstrame ese juguete ¡Muéstralo, muéstralo! ¡Abrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Aco, ¿quién es el chichisio? ¡A la mamá, la mamá, para la mamá! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué chichisio! Jacob, ¿quién le dio eso? ¡Ese es el chichisio de Macou! ¡Ese es el chichisio de Macou! Con su permiso me voy a echar una siestica Porque la gordición me dejó mal Voy a hacer campito para tomarme mi té ¡Ay! No traje Bueno, madre Dijero, yo me voy a morir ¡Ay, la llenación! ¡Ay, Jairo! ¡Vaya en la que sanitaria de escuela! ¡Ay, God! ¡Ay, Jairo! ¡Y no traje el tetito! ¡Ay, Jairo! ¡No traje el tetito! ¡Usted tiene el té de la tía Adriana! ¡Se me olvidó! Se usa, usted no se pierde, yo ¡Jairo! ¡Aló! ¡Uso! ¿Cómo lo dejé? ¡Ay, con qué hora! ¡No, la tía Tita tiene también! ¡Dése té! ¿Qué hay? Tráigamelo, pues Usted me quiere tanto de amor y amistad ¡Ay, Jairo! ¡Jairo! ¿Tiene por ahí el té? ¡Sí! ¡Sí, acá lo tengo! ¡Venga, acabo yo una de estas que está como con la llenura! ¡No puede ser por acá! ¡Voy a tener un muchachito! ¡Amor, mira pues el té que me dijo la tía Adriana que me había gustado mucho! ¡Tía, yo me voy a morir! ¡Tía, por Dios! ¡Tómense lo que está delicioso! ¡Ay, tía, por Dios! ¡Pero esto! ¡Ay, ya me le echo la cuchara de esta... ¡Ya, ya está preparada! ¡Ya tiene todo! ¡Ay, eso me huele de rico, tía! ¡Delicioso! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Cómo huele! ¡El té de la tía Adriana! ¡Tía, me le pague! ¡Venga, me tocó ahorita hasta el Blue Jean, tía! ¡Ya solo me exhibe, por Dios bendito, por Dios bendito, por Dios bendito! ¡Con eso le baja la llenura! ¡Oye, eso es muy bueno! ¿Quedó rico? ¡Sí, señora! ¡Con mucho gusto mejor! ¡Sí! ¡Poquitico, poquitico! ¡Ares, pues! ¡Y usted que se tomó una cerveza y todo! Bueno ¡Ay, sí, mamá! ¿Quiere, tía? ¡La comí, mi amor! ¡La comí! ¡Delicioso! ¡Delicioso, me pareció! ¡Vean, pues! Todas las tías tienen... ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos!